En algún momento también ha hecho sus programas de radio, hemos compartido micrófono con ella. Es una persona discapacitada y días pasados directamente le cortaron el gas. Vamos a charlar con ella. Diana, Cecilia y Claudio, te saludamos aquí desde el ECO. ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? Acá andamos con esos temas que estabas comentando recién, qué va a hacer. Contanos qué pasó, Diana. Mira, no sé, fue algo así como medio inesperado, va totalmente inesperado porque regularmente yo mis facturas las tengo al día. No obstante, tengo que aclarar que con un episodio eventual, yo hace dos años que estoy viviendo sola en un departamento de construcción plana y vivo muy al fondo. O sea, te quiero decir, estoy en un departamento 7 y las facturas las dejan en los buzones correspondientes, pero a través de la reja en el post del edificio, digamos. Ajá. Bueno, supongo que por ahí algunas facturas se pasan. De hecho, vez pasada me vino un aviso de corte de luz, cosa que nunca me había llegado porque se ve como que se abren las puertitas, de los buzones de los buzones se vuelan o la lluvia, las arrastras, bueno, todo un tema y no, o sea, ahí pude apagar el aviso de corte sin necesidad de que me cortaran la luz, por suerte, me salvé ahí. Pero ahora fue algo insólito porque las casillas de gas no es como la luz que están los cables afuera. El señor que cortan, de Gabusi, tiene que entrar a la construcción edilicia, digamos, y acceder a la casilla del gas que está justo al lado de la puerta del departamento en sí. Así que, bueno, yo he pensado, o sea, yo lo he regularizado el gas. No sé, me sorprende porque con todo este sistema que ha cambiado de facturación y etcétera, ya no entiendo cómo es el sistema de pago. Diana, antes de llegar a este corte que vos decís que te realizaron del gas, ¿te llegó algún aviso? ¿Aviso de deuda? ¿Aviso de pago? ¿Recibiste algo? ¿O crees que es...? ¿Quién habla, Cecilia? Sí, Cecilia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Este, no, mira, no estoy mirando la televisión, por eso no sé con quién estoy hablando bien. Te explico. El tema es este. De pronto llegan y abruptamente me cortan el gas. Yo no había recibido ningún aviso de corte previo como se hacía antes. Yo pagué la última vez el gas, lo pagué el mes pasado, ¿sí? Yo en abril pagué cupón porque ahora vienen para pagar en dos veces, ¿viste? Y me quedaba mayo. Venía para pagar abril y mayo y así vengo últimamente haciendo mis últimos pagos. Diana, esto del aviso de corte se sigue realizando. Evidentemente, ¿o te ha quedado alguna factura por esto de que a veces colocan mal en los buzones? ¿Vos fuiste a averiguar a Camusi qué era lo que había sucedido? Sí, yo en lo personal no, porque desde que vivo, en donde estoy viviendo, no tengo mucho acceso, como hace un tiempo atrás, a tomar un remis, movilizarme por mí misma, en el lugar indicado. Diana, no sé si lo comentamos, pero vos sos una persona discapacitada, se moviliza sí o sí en silla de ruedas. Tengo ansiedad física, que bueno, sí, es verdad, tengo que aceptar que con el tiempo, el paso de los años, me ha acentuado y desde que vivo acá, hago menos ejercicio, tengo menos movilidad todavía, me acostumbré a que otras personas me hagan ciertos trámites. Así que bueno, fue mi hija con el día viernes, a mí me cortaron, el jueves me entero por una vecina contigua, o sea, otra persona que vive en este complejo, del departamento, pegado en mía, digamos, y me dice, vinieron los de camusas y te cortaron el gas. ¿Cómo? Le digo, no puede ser, porque yo sabía que mi última factura estaba paga, había avisos previos, qué sé yo, sorpresa total. Y bueno, fue mi hijo con comprobante, en realidad, no fue, a ver, igual yo le dije, justo le he cobrado mi jubilación, soy jubilada yo. Bueno, andré y pagá, era una cifra realmente que le sobrepasaba, porque yo la verdad que también pago, pago cable, pago internet con Spide, o sea... Diana, déjame hacerte una pregunta, ¿me escuchás? Perdón, perdón. Déjame hacerte una pregunta. ¿Pudieron ir a Camusi, es decir, después que te cortaron, fue tu hija a Camusi efectivamente? Claro, fue Camusi, pero los comprobantes supuestamente, tenía que llevarlos hoy, porque yo encontré comprobantes de pago... ¿Pero ellos qué planteaban? ¿Que había una deuda? En el papel que le dieron de lo que yo adeudaba, era un monto total de cerca de 2.000 pesos, era 1.900 y algo no llegaba a 2.000, y figuraban facturas del año 2017, de las cuales yo, buscando en el lugar donde archivo mis coletas pagas, digamos, encontré esa factura de marzo de 2017. Ahora yo no entiendo cómo, si había tantos retrasos, según ellos... Claro, ¿no te avisaron antes? ¿Cómo no me avisaron antes? Y además si hay una deuda, en las próximas facturas, viste que te dice abajo, monto de deuda, 0.0, o monto de deuda, debería haber venido por más que uno siga pagando. Sí, totalmente. Eso no te venía, ¿no te fijaste en la última factura si te decía que tenías alguna deuda? Eh, no, porque soy así, medio como que... hago lo que me dicen, viste que no puedo analizar mucho. Diana, esperamos que se solucione pronto este problema, te agradecemos mucho la charla. Bueno, perdóname el tiempo que ya se ha extendido. No, no, está perfecto. Pero ojalá que puedas resolver el problema. Muchísimas gracias, Diana. Sí, un beso, Diana. Gracias un montón, Claudia, Cecilia, un beso grande, y bueno, nos estamos encontrando. Igualmente, gracias, un beso grande.